Desde BH Bildu siempre hemos estado con las familias y los trabajadores y las trabajadoras de La Milagrosa. Siempre hemos apoyado la opción más realista y que ha tenido buena acogida entre las familias y el resto del centro. La purificación creemos que salvaría al conjunto del centro y mantendría un proyecto educativo único en Baracalmo. En el lugar de salt, huyeron a sitios y la gente de Buscari. Argentina, los archivos años los instrumentos, los mezclinamos a la Fundación de Alucaylua que se obtendrá a los campos de los campos de la iglesia. Y, por lo menos, Se investigó en Baraacalmo para las familias de la Alucaylua, que se generó los campos de la Iglesia. Y, por lo menos, la gente de Paracalmo no fue al tema en el que había dicho que se hizo su carrera. Para lo que estaba en esta zona, fue a los campos de la escuela con los campos de FFR, Eta orain dik, irten bidirik, eman saio. Jaking genuenetik, barakaldo, zartartatzen ari zen eskuntza komunitatean, Berzatza Gugatizateko La Milagrosaren zentroan, komunitatean. Bede ala, ekimen hartu genuen lege bizarrean, eta guretzat funtzezkoa izan zen, gaia lege bizarrera eramatera, ea txindu guretzat, eskuntza bizarte baten, zutabe nagusienetarikoa delako, eta ondorio zuzenak dituelako bizartean, ondorio zuzenak dituelako tertzonen aukera bergintasuna bermatzeko, eta bizarteanen koesioa. Eta, baxanudan bezala, jakin menuenetik, zartartatzen ari zen, baikin menet eztetunan, bidiratu kituen egen bizarrean, hausko galdera batekin genion, eskuntza zeluburuari, bere arralia eskatu genion, jakiteko, esaguntzeko, zeritasmo zituen eskuntza zeiburua, eta bihar, ezkuntza batzordean, lege bizarrean, ezkuntza batzordean, ezkuntza batzordean, ezkuntza batzordean, podemosekin aukestu dugun legezbesteko proposanen bat. Non, eskatzen dugun, lamirango zaren publifikazioa, eta horretarako eskatzen dugu, ba, negozia zironako, elkarrizketarako, maibat esortzea, ba, implikatuak daunen eragilekin. Eta, zeitzu horretan, eskatzen dugun dara, barakaldoko, oso korrikuran, honartutako mozioa, berretzi desala, lege bizarrak, eta eskuntza zaiak, ba, ekimena hartu desala, ba, benetan, la milagrosako eskuntza proiektuak, jarraipena, izan, izan, izan. Eta, publifikazion, de la milagrosa, eta, lehenzak zena, usteak zena, izan, eta, eta, narekin, osoba izan, eta, izan, eta, eta, izen, izan, zehen, eta, sako, ida, la comunidad educativa de Baracaldo siga como está, porque vemos que en estos momentos existe una situación bastante complicada dentro de la comunidad educativa de Baracaldo que hay que mejorarla y una de las piezas es el centro de la Milagrosa y si esa pieza desaparece, las consecuencias van a ser negativas, no solo para las familias y las trabajadoras del centro de la Milagrosa, sino que las consecuencias van a ser negativas, tanto para la comunidad educativa en general y también para el municipio de Baracaldo. Tenemos que decir que cuando registramos esta iniciativa que la Nena lo vamos a debatir, el Partido Socialista se comprometió a defenderlo y a apoyarlo, pero hemos visto con la enmienda que han presentado conjuntamente el Partido Nacionalista Básico, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues ha tenido un cambio de actitud, que no lo entendemos, que no entendemos, además viendo cómo ha estado actuando tanto en el pleno de Baracaldo como hace años cuando ha tenido responsabilidad de gobierno y la alcaldía de Baracaldo. Es por lo que solicitamos que actúen con responsabilidad, que sean coherentes y que sean consecuentes y sobre todo que actúen con previsión, con previsión por todas las consecuencias que pueda acarrear al municipio de Baracaldo en cierre del colegio de la Milagrosa.